Y ante los micrófonos y cámaras de Radio Miami Today, comparece una vez más Elena Freire, quien es la presidenta de la coalición martiana, con sede aquí en Miami, Estados Unidos, y a propósito de una reunión muy importante que tendrá lugar una alta delegación del gobierno cubano en los próximos días, que entre el plan de actividades hay un intercambio con la migración patriótica de Cuba aquí en Estados Unidos, queríamos conocer su opinión. Bueno, pues a mí me parece significativo por varias razones. Es la segunda vez que el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, viene a los Estados Unidos. La última vez fue en el 2018, también cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estaba reunida. Y claro, siempre hay esa votación tan importante, donde contundentemente casi todos los países del mundo, con la excepción de los Estados Unidos e Israel, se pronuncian en contra del bloqueo. Pero a mí me parece significativo por un par de razones. Estamos en el 2023, Biden lleva ya bastante tiempo en fusiones como presidente, y acaba de volver a firmar el documento que permite que el bloqueo continúe, que es, se llama en inglés Trading with the Enemy, que quiere decir comerciar con el enemigo. Entonces, muy significativo, muy bueno que esté nuestro presidente aquí, y muy, aún mejor, que se va a reunir con esos cubanos que quieren a su país aquí. Eso es muy importante. Demuestra, demuestra cuál es, o sea, cómo se siente, cómo se siente el gobierno de Cuba hacia sus emigrados patrióticos, que forman parte de ese país. Y otra cosa que es muy importante también, tenemos a Nación Inmigración este año, y aquí vamos a tener a nuestro presidente, para poderse reunir con nosotros en suelo norteamericano. Es como un preámbulo, ¿no? Es un preámbulo, es un preámbulo y es muy bonito, y es un gesto que se agradece mucho por una razón. La agenda es extremadamente apretada. Y si se ha hecho este hueco, este momento, para reunirse con nosotros, es una señal que se está mandando de la importancia que tenemos nosotros. Y no hay duda que la inmigración patriótica, y particularmente la coalición martiana, va a ratificar cuál es la posición para continuar esa batalla, ¿no? Pero claro, pero claro que sí, claro que sí, y yo creo que es importante, y te voy a adelantar que se ha pedido que estemos pensando en los temas que queremos tocar con el presidente, que estemos preparados porque vamos a poder conversar con él. O sea, es una reunión que tiene esa importancia, porque además de tener la satisfacción de poder estrecharle la mano, va a pasar un ratico con nosotros y vamos a intercambiar. Vamos a intercambiar opiniones. Y ratificar lo del bloqueo, las relaciones con Estados Unidos. Correcto, correcto. Y expresar nuestra misión que continúa, expresar bien claramente que la inmigración patriótica va a continuar luchando con todo lo que tiene hasta que se termine el bloqueo. Ahora, hablabas de nación y emigración, hablabas de ese preámbulo, pero es que los emigrados, de una manera u otra, siempre tenemos en mente a Martí, que fue un emigrado que vivió también el monstruo, que le conoció las entrañas, un poco que se repite en las escenas, ¿no? Martí vivió la mayor parte de su vida fuera de Cuba. Lo que llevaba a Cuba adentro todo el tiempo, pero por razones de la guerra, por razones, por muchísimas razones, por muchísimas razones. Y hasta cierto punto es el apóstol de esa inmigración patriótica de una manera muy especial, porque él hizo lo mismo en otras condiciones que estamos haciendo nosotros. El luchó por su país, fuera de su país. De manera que la coalición martiana, unido a todas las organizaciones que la componen, también se levanta por Cuba para todos los tiempos. Correcto, para todos los tiempos. Y nosotros, tú sabes, yo lo he repetido muchas veces, nos han tratado de amedrantar, nos han tratado de asustar, nos han tratado de poner presión, para que no sigamos haciendo lo que hacemos. Y ha sido inútil, porque a nosotros no nos para nadie. A nosotros no nos para nadie. La patria es tu segunda madre. Bueno, muchísimas gracias, Elena Freire, por tu participación en este breve, pero profundo y contundente mensaje que ratifica la posición de la coalición martiana y que nosotros lo transmitimos por Radio Miami Today, que es la voz de la coalición, para todo el mundo esta entrevista. ¿Te quedaría algo? Sí, yo quiero terminar diferente a lo que termino nunca, aunque Cuba sigue siendo el amor. Abajo el bloqueo, viva Cuba, bienvenido Díaz Canel. Elena Freire, en directo desde Estados Unidos, para Radio Miami Today, yo soy Carlos Diegues.